de la televisión y como cada martes, pero ahora en miércoles, está aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas personales, que vamos a hablar de los tres errores que cometemos financieramente más comunes. Ahora que está arrancando el año, hay que escuchar a Samuel porque pues hay que empezar bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y pues ahí van los tres errores más comunes. Número uno es transferirse o pasarse dinero de cuenta a cuenta bancaria específico en efectivo entre familiares que no sean familiares directos, que esto es que no sean hermanos, que no sean papás o que no sean hijos y también obviamente entre cualquiera que no sea también una pareja legalmente casados o con un concubinato demostrado o con una pensión alimenticia judicialmente hecha. Qué interesante, ¿por qué? Porque hay que recordar que eso ya está en la ley desde hace mucho, esto no es nuevo, en que si yo por ejemplo voy a irme con mis amigos a una despedida de soltero o algo de ese estilo y quiero que todos me depositen el dinero a mi cuenta de banco y yo voy a realizar los pagos o también puede ser el caso donde yo firmo todo con mi tarjeta de crédito y mis amigos me van a depositar, digamos que la tarjeta de crédito, ese gasto en los boletos de avión, ¿no? Entonces, esto es muy común, la gente está súper acostumbrada, igual para las graduaciones que alguien recaba todo el dinero y compra todas las cosas y ese tipo de cosas. Bueno, en la ley desde hace mucho tiempo existe que siempre y cuando alguien que no sea un familiar directo, tu pareja legalmente casados o concubinato legalmente establecido, que transfiera un dinero de cuenta a cuenta, eso ya es legalmente una enajenación, un ingreso para la persona que está recibiendo el dinero. Entonces, en esta moda, por ejemplo, millennial o incluso de comunidad LGBT, donde hay muchas parejas viviendo que no están legalmente casadas, que ya no se están casando legalmente, entonces uno podría pensar que pues pueden estar intercambiando dinero, oye, te deposito para la renta, oye, te deposito para el súper, oye, te deposito para que vayas a pagar esto o aquello, y no se están dando cuenta que cada vez que hacen eso, le están generando un ingreso grabable y fiscalizable a la otra persona. Ahora, normalmente pues la gente dice, oye, si eso ya existía, pues yo lo llevo haciendo tantos años y nunca he tenido bronca, sí, pero ya el gobierno pues salió que con esta nueva reforma fiscal va a tener un mucho más control y mucha más vigilancia en este tipo de transacciones, que esencialmente pues reflejan una discrepancia fiscal, porque si yo estoy declarando que gano 10 mil pesos mensuales y de repente firmo con la tarjeta 50 mil, y va el SAT y dice, oye, tú tenías 12 mil pesos en tu cuenta, firmaste 30 mil o 60 mil o 50 mil, y los pagaste, ¿qué pasó? ¿De dónde salió ese dinero? Luego hablamos de este tema porque es muy amplio, lo hemos platicado, y yo creo que se ha exagerado demasiado, porque finalmente el SAT no va a tener la capacidad de fiscalizar a los 30 millones de usuarios de los servicios financieros, que de hecho lo contrario, quiere inclusión financiera, probablemente los peces muy gordos tendrían que preocuparse en cuanto al cruce de información, pero es algo que como ya decías, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, y dudo mucho que alguien de la comunidad LGBT, porque le le hace una auditoría y dice, oye, pues nos fuimos a Las Vegas, le van a decir, no, ahora pagas muchos impuestos, porque además no será una cosa de millones de pesos. Bueno, los otros dos, mi querido Sam. Ok, y los otros dos son, uno, no comprar facturas. Ah, bueno, sí, eso, cárcel, crimen organizado. Exactamente, pero normalmente cuando uno escucha esto, se imagina como tal cual el crimen organizado, o el cártel Jalisco, o el fraude del gobierno de super 20 personas. No, ahora será así, está terrible. Pero normalmente yo estoy hablando de cuando la gente normal compra facturas y no se da cuenta que está cayendo en eso. Un ejemplo, un profesionista independiente que digo, yo soy un arquitecto, pero salí a la universidad, nunca me di de alta como persona física con actividad empresarial, no puedo emitir facturas, estuve haciendo una que otra chamba por ahí, me pagaban todo en efectivo, ocho mil pesos, diez mil pesos, y de repente me dice una constructora, oye, hazme estos planos, te pago cuarenta mil pesos, pero sí quiero y necesito que me des factura o no te puedo pagar. Ah, ok. Entonces el señor dice, en lugar de darme, si me doy de alta, voy a tener que pagar contador, voy a tener que pagar impuestos, un montón de broncas, no entiendo nada, no quiero saber nada, entonces me recomiendan un contador, me recomiendan una empresa que se dedica a pagar, que yo, ah, bueno, voy con la empresa y me dicen, ah, no se preocupe, joven, le van, pero podemos nosotros emitir una factura a esa constructora por cuarenta mil pesos, solo le vamos a hacer un descuento del cinco por ciento de usted de comisión por dar ese servicio, bueno, eso es venta de factura. Sí, y vas a la cárcel. Y vas a la cárcel. Y tercero, muy rápido, porque ya se nos acabó el tema. Y tercero es, siempre que nosotros vendamos algo, sea un inmueble o mueble, un coche, un departamento, siempre lo hagamos formalmente, que eso es, que emitamos una factura y viceversa, pues, si nosotros estamos comprando. No, se nos da la factura, ¿no? O sea, si tú vendes un coche, lo que haces es, se nos da la factura, porque no que mientes una factura por un coche. Exactamente. Pero bueno, Sam, hablaremos de ello ampliamente, gracias por estar aquí. Vamos. Gracias.